¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No, no, te estoy filmando A ver, un mensajito para el Fran Un mensajito Estoy... A ver, estoy con Claudia Albertario ahora Acá Dale, Claudia Nada, gracias por traerme acá Claudia Albertario de espalda porque no quiere dar la cara Y Claudia que va a saltar Claudia Albertario y Julieta Prandi ¿Qué? Julieta Prandi ¿Piedes? ¡Piedes! Energio, elenaew ihnen crossover